No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, ni ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta el sol y la mujer cuando lloran, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores, me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, ni ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta andar pero no sigo el camino, pues lo vivido ya no tiene misterio, me gusta ir con el verano temprano y regresar para cenar. Me gusta estar tirado siempre en la arena, el pan casero y la voz de Lorena. No todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal.